La peña flamenca sanroqueña acogerá en su sede el próximo sábado 15 de abril el evento Ciclo Jóvenes Flamencos. A partir de las cuatro actuará al cante Fernando Canela Hijo y al toque Lalo Macías. Organiza la Asociación Cultural Peña Flamenca Sanroqueña. Fernando es nieto del desaparecido Alejandro Segovia Canela de San Roque. Por su parte, Lalo Macías es un gran referente a la guitarra, un sanroqueño que ha recorrido las principales peñas flamencas de ciudades de España y del mundo.